¡Suscríbete al canal! El tráfico de influencias lo hace quien obtiene algún beneficio a través de la posición que ocupa gracias a la política. El tráfico de influencias se castigue en Paraguay. Un joven de 19 años que puede asesorar. Es un dispendio doloso de recursos públicos. Tenemos dudas, como todo el mundo, de la Fiscalía. Cualquier senador o diputado que nombre o obtenga el nombramiento de algún pariente está cometiendo nepotismo. ¡Nepotismo es una justa! ¡Es una justa! ¡Es una justa! ¡No soporta! Muere una joven de 23 años después de dar a luz la familia de anuncia de negligencia. Esto ocurría en Alto Paraná. El tráfico de influencias lo hace más. El tráfico de influencias lo hace más. El tráfico de influencias lo hace más. Y la policía sigue tras las vistas de los sicarios que días atrás intentaron matar a un hombre en el mercado de abasto. La policía sigue tras las vistas de los sicarios que días atrás intentaron matar a un hombre en el mercado de abasto. El proceso de restauración arrancó hace 10 años y nunca terminó. Es totalmente madera. Todos son tallados a mano por los indios guaraníes y diseñados por el maestro artesano José de Sousa Cabada. Esto a través de las imágenes, lo franciscano enseñaba y evangelizaba a los indios como ellos no sabían leer. Desde 2014 estamos en problema para la restauración. En el 2014 fue la licitación y fue bajada toda la cúpula y se quedó así. Y también esta noche en 24 horas, una situación lamentable. Un adelanto con Leila Jiménez. Contigo, Leila. Exactamente, Juan. Muchas gracias. Y enseguida vamos a hablar de un caso de extrema necesidad por el que están atravesando don José de 87 años y doña Silvia de 85. Lamentablemente su vivienda está en pésimas condiciones. También tienen algunos problemas de salud. Así que va a ser muy importante que las personas que siempre están prestas para colaborar estén también muy atentas a este enlace en unos minutos. Gracias, Leila. Volvemos contigo en minutos. Sí, es momento de hablarles ahora de este hecho de inseguridad al extremo. Y atención que guarda relación con este momento en el cual un grupo conformado por al menos cuatro delincuentes ingresaban a un local gastronómico ubicado en pleno centro de la ciudad, de Ciudad del Este específicamente. Uno bastante concurrido, muy conocido. De hecho, lo hicieron en horas de la madrugada cuando ya habían cerrado sus puertas. Sin embargo, en ese momento todavía había gente trabajando haciendo el cierre de caja. ¿Qué es lo que hicieron? Primeramente irrumpieron, ingresaron al local, redujeron al guardia, lo desarmaron y posteriormente fueron al área administrativa. De allí se llevaron una importante cantidad de dinero y otras armas con que contaba el personal, no solo de seguridad, sino administrativo para defenderse ante situaciones como esta. Ocurrió, les decíamos, en pleno centro de Ciudad del Este. Se hizo presente en el lugar el subjefe, donde dialogó con los guardias de seguridad. Ellos mencionaron que la 01.30, ahora aproximadamente, llegó una camioneta color oscuro, color negro, presumiblemente, a bordo cuatro sujetos. Le redujo al guardia de seguridad que estaba enfrente. Dos de ellos directamente pasan a la oficina de segunda planta, de donde se apoderaron de una caja fuerte que estaba en el lugar. Y supuestamente el señor, según mencionó el señor Chem, el propietario, en la gaveta de la mesa tenía el guardado dos pistolas marca Globo. En cuanto a la suma, ¿cuántos números lo llevaron? Y según el informe que me presentaron, cuatro millones, tres millones y medio, cuatro millones de baníes estaban en la caja fuerte. Lo que de más valor sería la dos pistolas Globo que tenía en la gaveta de la oficina. ¿En el momento del atraso, comisario, el local ya permanecía cerrado o había todavía el pliego? Y cerrado, según mencionan, porque ellos rompieron el candado e ingresaron a la oficina. ¿Comentaron también el lugar porque se vio varios destrozos de la oficina? Sí, según el video, el video que tenemos, dos personas, lo que se observa ingresar. Uno parece que tenía una especie de pata de cabra que le dicen, ¿verdad? Y otro la pinza grande para cortar el candado. Bueno, y hablemos ahora acerca de esta grave denuncia que hizo la señora Rita Morínigo de Ayolas. Por cierto, algo bastante triste porque ella perdió casi todas sus cosas adentro de esta vivienda que ella estaba alquilando. Sin embargo, en las últimas horas se terminó quemando. Y allí surgió la versión de la misma diciendo que fue una quema intencional. Incluso acusó a una persona. Se trata del dueño del inmueble que le estaba alquilando precisamente la casa. Ya que supuestamente ella venía siendo notificada acerca de la voluntad del dueño del inmueble de que salga la familia. Ella estaba en la búsqueda de otra casa para alquilar. Y fue justamente en medio de ese trajín que terminó ocurriendo esto. Fíjense la manera en como ella terminaba sacando lo poco que pudo salvar, que son más bien sus ropas y algunas que otras pertenencias. Porque el colchón, entre otros electrodomésticos, se quemaron por completo. En medio de llanto, ella nos contaba acerca de sus sospechas hacia el dueño de este inmueble. Escuchemos lo que decía la señora Rita sobre esto. No, 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 señora. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no las pertenencias de esta inquilina que salió finalmente de esta manera prácticamente sin nada por lo que ella acude a la ayuda ciudadana la gente que tiene la posibilidad de colaborar con ella ya sea donarle algo que por ahí ya ya no use o tenga de más como por ejemplo colchón o ropas lo pueden hacer a este número que está aquí abajo 0 9 7 5 7 6 1 4 7 1 el tráfico de influencia lo hace quien obtiene algún beneficio a través de la posición que ocupa gracias a la política el tráfico de influencia se castiga en paraguas joven de 19 años que puede asesorar es un dispendio doloso de recursos públicos tenemos dudas como todo el mundo de la fiscalía cualquier senador o diputado que nombre obtenga el nombramiento de algún pariente está cometiendo nepotismo este fin de semana aquí en la costanera de asunción fue baleada una camioneta en un intento de asalto hoy la policía hizo un allanamiento un intento por detener a este delincuente en prosecución al hecho de tentativa de robo agravado que ocurrió en la zona de trinidad pero que finalmente terminó en la zona de la costanera se realizó el allanamiento a esta vivienda del comerciante donde residían los hermanos que estaban preparando todo este hecho de robo agravado que finalmente no le salió ingresamos a este domicilio el cual es propiedad de la víctima de la señora Isfran en donde residía supuestamente uno de los autores del hecho ingresamos a la vivienda y solamente encontramos una nobu y algunos objetos que van a ser analizados pero se presume que él efectivamente vino a refugiarse aquí luego del intento de asalto esa es la información que recibimos verificamos toda la habitación efectivamente alguien residía en ese lugar por lo cual van a ser incautados algunas pertenencias y encontramos una nobu también por lo cual van a ser incautados acá residía el chofer del señor Isfran, acá residía tenía fijada como residencia acá y ella mencionó que ambas personas vivían aquí sí, se encontraban en un momento determinado la motocicleta que utilizó esta persona que hoy está prófuga ¿se encontró acá en este lugar? estaba, en el momento del allanamiento ya no se encontró el chofer del comerciante ya fue detenido en tanto están en la búsqueda del asaltante hermano del chofer quien presumiblemente está herido bueno y la delincuencia una vez más se hizo sentir en el este del país nuestra compañera Elba Espinosa nos va a dar un adelanto acerca de lo que más adelante vamos a entrar en detalles ¿cómo estás Elba? bien Judith, la delincuencia nuevamente se apoderó aquí de Ciudad del Este esta vez aquí tienen de fondo en el segundo, en el primer piso un local de venta de celulares donde llegaron cuatro delincuentes fuertemente armados y se alzaron con una caja que condenía más de 20 celulares de alta gama vamos a estar desarrollando en breve esto compañeros perfecto Elba, hasta luego hasta luego bueno todos los días escuchamos quejas, reclamos de todo con respecto a la salud pública fíjense cuando realmente en algunos casos tenemos la oportunidad de dar mejor salud a los ciudadanos pero lastimosamente desde el ministerio no se responde como corresponde y en este caso el IPS fíjense esto que pasa en Curuatú actualmente Curuatú, Curuatú es una zona bastante populosa desde hace un año el pabellón refaccionado de la unidad sanitaria el IPS de Curuatú está bloqueado por falta de pago de la obra la situación genera repudio obviamente por parte de los asegurados la anhelada reforma que se pidió en su momento terminó por dejar sin internación y sin cirugía a portantes y también a familiares tenemos un área refaccionada que comprende el área de internados el área de sala de parto, quirófano también el área de descanso médico, de enfermería el área de lavandería y de cocina comedor que las obras comenzaron un año atrás aproximadamente y culminaron un 95% en el mes de octubre faltando el 5% del que te hablo sería ya la parte del cableado para el sistema informático algunos que otros mobiliarios y aire acondicionado y hasta ahora no estamos pudiendo destrabar estamos haciendo las gestiones de octubre, noviembre, diciembre para que ya podamos brindar a los asegurados lo que ellos se merecen las internaciones cuando correspondan la cirugía también y también la parte de parto normal entonces en ese sentido desde aquí de la dirección estamos haciendo cada mes cada 15 a 22 días los reclamos y el pedido de habilitación de esa área pero la respuesta a nivel central sería de que hasta ahora hay un problema con la empresa de la administración anterior por las cuestiones de pago porque esto comenzó con la administración anterior también a un partido этого pasa esto es tan difícil pues ya Vamos a hablar a continuación de un trágico suceso que se cumple 14 años. Conmocionó al deporte misionero, se lo conoce como la tragedia del Paraná. Fallecieron ocho personas. ¿Para quién es tu? ¡Ocho! ¡No es sucia! ¡No es sucia! ¡No puede quedarse acá! ¡No puede quedarse en el trigo! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ahora tienes tu! ¡Fuerza! 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 La parte del remanso donde estaban ancladas las barcazas producía una especie de remolino. Entonces ellos lo que se iban adelante por decirlo así no previeron y se acercaron mucho a las barcazas y ahí fueron absorbidos y algunos pudieron salir debajo de la barcaza y otros no. Lastimosamente fallecieron ocho de los competidores, ocho deportistas náuticos y se habló de una falta de prevención si bien la prefectura tanto paraguaya como argentina dijeron de que esto tendría que haber sido de los organizadores de la competencia. Recordar siempre esas tragedias, primero para prever las situaciones que pudieran ocurrir, ¿verdad? Se quedó ahí en el 80 edición, no se hizo nunca más, ¿verdad? Fueron condenados algunos que estaban, creo que dos personas fueron condenadas por la imprevisión, ¿verdad? Las cámaras de nuestro medio lograron captar uno de los rescates en ese entonces que realizó el personal de la prefectura naval acá de la ciudad de Encarnación. Logró devolverle la vida a uno de los competidores que fue rescatado del río, puesto en una canoa, y allí se le practicó la reanimación hasta que pudo finalmente responder favorablemente. El caso emblemático de que no recuerdo el nombre, pero lo recataron abogados y los marineros, es una así de película, ¿cómo se diría? A ni crema no, ni crema no, ni crema no, y le devolvieron, ¿verdad? Haciéndole, ¿cómo se llama esto? Y volvió a la vida, ¿verdad? Y los otros, creo que dos días, el último cuerpo fue encontrado el 5 de febrero. Dos personas fueron condenadas con relación a esta lamentable tragedia que hasta hoy en día se sigue recordando, tanto en Encarnación como también en la ciudad de Posadas, República Argentina. Y en otra historia vamos a hablar de un sector bastante vulnerable, algunas veces incluso olvidados, nuestros adultos mayores, y peor aún cuando pasan de una situación a una situación complicada, como el temporal, el quedarse literalmente sin casa. Aquí las fuertes lluvias ocasionan tragedias. En este caso, una pareja de abuelitos que están siempre junto, a pesar de las adversidades, de las situaciones complicadas, siguen fuertes, juntos, pero sin un techo donde compartir ese amor. La tenemos a Leila, quien nos va a contar esta historia al respecto. Leila, adelante. Gracias, Carlos. Zona de Itahuahuasu, barrio Costa Dulce, aquí en la ciudad de Itahuá, donde ya están viendo ustedes en imágenes a don José, él tiene 87 años, doña Silvia, ella tiene 85. Don José, que me estaba comentando hace un ratito, él se operó del corazón hace cuestión de dos a tres meses aproximadamente, y doña Silvia, que está con un problema en la vista, de hecho ya en uno de los ojos ya perdió totalmente la visión, y el otro, según lo que me estaban comentando los familiares, a decir de los médicos también, es que puede recuperarse. Esa es una de las situaciones por las que ellos están pasando. A estas complicaciones de salud se suman también las condiciones en las que ellos están viviendo, Carlos, y enseguida quiero conversar con ellos porque quiero que vean la forma en cómo está la casa, donde de hecho don José sigue durmiendo. Y le voy a pedir a Diana, si me puede acompañar, ella es la nuera, ¿verdad, Diana? La nuera, acá de don José y de doña Silvia, para que nos muestre un poco la forma en que ellos están viviendo, de manera totalmente precaria, ya con partes de la casa que realmente se derrumbó, esto fue después de la Navidad, con esas intensas lluvias, recordarán, Carlos, recordarán también los televidentes, intensas lluvias que se desataron en esos días, y que hicieron lamentablemente que parte de la casa ya caiga, y hablamos de que de hecho la estructura ya está bastante deteriorada. Así mismo, se encuentra muy deteriorada, ya que esta es una casa de muchísimos años, casa que los abuelos aman, quieren seguir estando aquí, es por eso que pedimos la ayuda de la ciudadanía, para poder reconstruirle su hogar. Ellos quieren seguir viviendo en su vivienda, y prácticamente esto ya se está cayendo, con otra lluvia más, esto se va abajo, ya no se puede estar, y los abuelos no quieren dejar su hogar. ¿Ellos dormían acá? El abuelo anteriormente dormía acá, porque él no puede dormir en lugar cerrado, prácticamente él, esta era su habitación, todo esto se derrumbó, y eso, gracias a Dios, él fue en busca de hierba, si no, esto se le hubiera caído encima. ¿En ese momento él salió de la casa? Sí, él, gracias a Dios, se fue a buscar hierba en lo de su nieto, y en eso viene para abajo, ya que la lluvia era muy persistente esos días, y ya ven cómo está la estructura, ya prácticamente es imposible, y él se resiste en dejar su hogar, él no quiere dejar su vivienda. ¿Esta parte de la casa ellos están ocupando todavía? En realidad esta es la casa del nieto, la pieza del nieto, que por el momento él entra a dormir ahí, ya que, como les digo, no quiere dejar su hogar, y... ¿Se puede ir? Sí, se puede ir. Ahora está en esa cama, él no quiere dejar su habitación, no quiere dejar su hogar. Este es el lugar donde él ahora mismo se encuentra durmiendo, comparte la pared prácticamente ya a la mitad, él sigue estando acá, ya no así la abuela que está con la nieta, ella se encuentra durmiendo con la nieta en este momento. Sí, sí podemos ir recorriendo también. Este es el lugar donde está durmiendo ahora don José, porque él decía, Diana, él no quiere dejar su casa, pese, evidentemente, las condiciones en las que están. Uno sabe, Carlos, que de repente a la gente adulta cuesta un poco más sacarle de su casa, muy a pesar de las condiciones en las que esté, porque evidentemente ellos se aferran a eso, es el lugar que ellos construyeron prácticamente desde que comenzaron su familia, y venimos por este lado, porque enseguida vamos a conversar con ellos, vamos a conversar con los abuelitos, con don José, que está con su bastón, con doña Silvia también está acá con su bastón, y en minutos también vamos a mostrarles el baño, el sanitario, realmente muy, muy precario, donde ellos tienen que realizar también sus necesidades, así que antes de cerrar nada más, Carlos, quiero dar ya el número de teléfono para la gente que se quiera comunicar y se quiera interiorizar también sobre esta historia, el 0994-640-662, que van a estar atentos, atendiendo también el teléfono para que la gente se vaya comunicando, y enseguida vamos a conversar también con los protagonistas de esta historia. Hay precisamente en pantalla el número telefónico, donde la gente sensible, solidaria, quiera extender esta mano de ayuda, está el teléfono aquí para aportar y poder cumplir el sueño del abuelito de reconstruir esa pieza. En instantes, Leila va a entrevistar a la pareja, y también tengo una duda, nos va a comentar en minutos qué hacen los agentes linces ahí. ¿Te parece? Nos contás enseguida. Es totalmente madera. Todos son tallados a mano por los indios guaraníes y diseñados por el maestro artesano José de Sousa Cabada. Esto a través de las imágenes, lo franciscano enseñaba y evangelizaba a los indios como ellos no sabían leer. Desde 2014, estamos en problemas para la restauración. En el 2014 fue la licitación y fue bajado toda la cúpula y se quedó así. Pero queremos saber qué está pasando en un barrio de la ciudad de Luque. Nos adelanta su tema. Araceli, ¿dónde estás? La zona de Maramburé, Luque, Aveiro, hay muchísimas casas y una en particular está pasando por una situación bastante insólita, pero no muy fuera de lo común. ¿Por qué? Porque pasaba a pagar un 20 mil, 30 mil por su servicio de energía eléctrica y ahora le viene una suma bastante, bastante elevada con muchos ceros. En minutitos nada más vamos a compartir todos los detalles y por supuesto lo que está atravesando su área de la ANDE para poder tener el servicio de energía eléctrica y ahora a verse con cuánto pagará, cómo hará. En minutitos vamos a desarrollar y vamos a conversar con ella. Situación común que se repite principalmente en esta época del año en donde se da consumo y por sobre todo las sobrefacturaciones. Ahora cambiamos de tema, ya en instantes nos reconectamos con Araceli y les hablamos de este episodio que se producía semanas atrás en el mercado de abasto y este es el momento en el cual y fíjense en el detalle del vehículo, el detalle del vehículo el pasado 7, 2 de la mañana, hora de descarga, ya aparecía posteriormente una patrullera también de la comisaría 16 del barrio de San Pablo. ¿Qué es lo que pasaba previamente? Llegaba un vehículo color blanco, este ya es el momento de la llegada de la policía, llegaba un vehículo de color blanco, intentaba asaltar a un comerciante, una persona que se encontraba trabajando ya en la descarga a esa hora de la madrugada. El momento de la llegada del vehículo y presten atención y escuchen porque tiene el ambiente. 5 o 10, 18. 9 suerte. 302, 395, 393, 302, 395. ¿Pregunta? 23, 21 y 25. 22. 25 de mes en la feria 720 720 720 720 720 720 821 821 821 821 821 821 ¡Gracias! Momento de la llegada del vehículo y escuchen inmediatamente tras los disparos el grito de dolor de la víctima, Mauricio Zaracho de 40 años quien permanece internado, escuchen. Ataque que se producía, reiteramos, el pasado 7, estamos recapitulando ese momento, la víctima, Mauricio Zaracho, 40 años, tiene antecedentes por lesión año 2020, orden de captura vigente emanada por la Fiscalía Penal de Itagua por violencia familiar y hasta ahora se encuentra internado en el hospital de un trauma. ¿Ese es el antecedente de la víctima? Antecedente de la víctima. Antecedente de la víctima y que aparentemente sería un ajuste de cuenta en lo que había ocurrido, es la hipótesis que maneja la policía en ese entonces. Ahora bien, ¿qué pasó ahora? Ustedes me van a preguntar. Ese vehículo del cual descendió el sicario porque es un caso de intento de sicariato en el mercado de abasto, segundo después llegaba la policía, por lo general siempre era patrullada la policía en el abasto, fue recuperado en la fecha. Ese vehículo fue recuperado, un automóvil de la marca Toyota, modelo Beats, color blanco, que pertenece a María Lúrez Ortiz Krager, sí, quien había realizado la denuncia de desaparición de su vehículo. Ya prácticamente desarmado el vehículo con algunas evidencias en su interior, indicios de quienes podrían ser inclusive las personas que perpetraron este atraque. La intervención se dio nuevamente ahí en las inmediaciones del mercado número uno, el de abasto, de allí se recuperó este vehículo. En jurisdicción de la comicidad 16 se producía el hallazgo sobre la calle Eduardo de San Martín y el doctor Montanaro del barrio San Pablo. Lo llamativo, ¿no? El mercado de abasto está en el barrio San Pablo. El vehículo utilizado para este intento de sicariato estaba ahí, cerquita nomás, en la zona. Y finalmente es el que está relacionado a la tentativa de homicidio de la víctima, cuyos datos ya le mencionábamos recientemente. El vehículo fue robado pocos días antes del ataque, durante el cual una persona resultaba gravemente herida, pero ahora se recupera del hospital del trauma. Bueno, ya que estamos, hablemos de este improvisado plan de sicariato que no pudo ser, afortunadamente. Afortunadamente, decimos esto porque la gente que planifica quisieron buscar una intermediaria. Exacto. ¿Por qué decimos una intermediaria? Porque la víctima estaba recluida en la casa del buen pastor. ¿Qué pasó? ¿Cuándo fue esto? ¿Cómo fue? ¿Quiénes fueron los partícipes? Bueno, según el relato de la policía, ayer, cerca del mediodía, dos hombres se disponían a ejecutar este plan de sicariato. Uno de ellos, contratado. Uno al mandante, el otro al contratado para ingresar a la casa del buen pastor. Es que estantemos las imágenes, ¿verdad? Pero él ingresó como visita. Visita de una de las internas, ¿verdad? A la que pretendía pagarle la suma de 200 mil guaraníes, pidiéndole para que pueda asesinar a estocadas. 200 mil guaraníes. ¿200 mil? ¿Ah? 200 mil. Ah, y tenía que ser a estocadas. A estocadas, con arma blanca. De esa manera iba a ser el crimen. Tenía que ser apuñalada la víctima. Exactamente. ¿Pero qué pasó? Allí fue justamente donde todo se echó a perder porque la reclusa a la que se le iba a contratar, a la que se le ofreció esta suma de dinero, se negó y rápidamente fue hasta la dirección y le contó a las autoridades acerca de esta intención, por lo que rápidamente se comunicaron con la gente de la Comisaría Sexta de Asunción y llegaron a bordo de una patrullera, mientras adentro ya los encargados, los custodios, le detuvieron al contratado. ¿A quien fungía de visita? Un intermediario, ¿verdad? O sea, pero tenía que haber una cierta, digamos, relación de amistad entre el intermediario y esa interna a quien iba a pagarle los 200 mil. Y aparentemente, así fue. Pero se trata de Ángel Espinosa, el que ingresó al penal de Buen Pastor para poder contratar a una de las reclusas y así llevar a cabo el crimen. Pero esto no pudo ser. Sin embargo, una vez detenido Ángel Espinosa, agarró y cantó todo. Dijo, yo fui contratado. O sea, la policía lo invagó. Sí. Y él dijo, yo fui contratado por Miguel Sosa, que por cierto, me está esperando ahí en la plaza Manuel Ortiz Guerrero, que está frente mismo al Buen Pastor. Frente mismo, del otro lado de la avenida. Ante esta información que hizo la gente en la comisaría sexta, rápidamente envió un equipo hasta la plaza donde estaba el mandante, esperando con que se ejecute el crimen. ¿Y por qué el ex...? Porque estamos viendo, la mujer que está recluida fue novia del mandante. ¿Y por qué esa...? ¿Por qué la...? Quiso que la mataran. Ese dato justamente es lo que necesitamos completar, ¿verdad? El objetivo era otra reclusa de nombre Rosaline Machao, que es la expareja del mandante que estaba esperando en la plaza. Increíble. Sí, así finalmente se pudo llegar al fondo de la cuestión, quienes son los participantes de este plan de sicariato, que reitero, afortunadamente no pudo ser. ¿Y quién es el mandante? Estamos hablando de Miguel Sosa. Y según la información que trasciende, aparentemente el trasfondo sería porque la mujer que está recluida simplemente ya no lo quería recibir en días de visita. Vamos a escuchar lo que decía el comisario Santa Cruz, jefe de la Comisaría Sexta de Asunción, sobre este trabajo. Esa persona, la reclusa, había avisado a una de las guardias y esta se comunicó con la directora y a través de eso nosotros habíamos recibido la llamada. Entonces se constituyó el personal de esta hasta el buen pastor. Se constató los denunciados. Se procedió a la prevención de este sujeto. El mismo cuenta con varios antecedentes por robo y burto. Y este había manifestado ahora que es otra persona que se encontraba en la plaza frente al buen pastor. Le había dado esa propuesta para el ofrecimiento a la reclusa para cometer un hecho punible dentro de la penitenciaría. Específicamente la orden era acabar con su vida. Bueno, según manifestaciones de Ángel Espinosa, que estaba de visita en ese lugar, él había recibido ese ofrecimiento por parte de Miguel Sosa. Ese le había dicho que le ofrezca a una de las reclusas para que pueda acuchillar a esa señora Rosaline Machado. Ese fue lo que había manifestado el propio aprendido. A ver, yo diría, esto es insólito desde todo punto de vista, porque mayormente, comúnmente, al instigador, ya no autor moral, al instigador, nunca se le llega. Sin embargo, en este caso, el instigador fue detenido, el intermediario también. No, pero la mandante coja, ah, no, bebé, o ha podido cojarlo en la noticia. Bueno. Y finalmente llegó la policía porque el contratado, el intermediario, se fue y cayó directamente. Pero gracias a esta reclusa que se negó, porque le ofrecieron una platita, pero ella dijo no y rápidamente hizo la denuncia como corresponde y así también salvando la vida de esta mujer que está condenada a 25 años de cárcel. Evidentemente, a 25 años. Evidentemente no hay ninguna relación de amistad entre el intermediario, el que ofreció los 200 mil a esta reclusa, porque si había una cierta confianza, probablemente hasta la interna hubiera callado nomás. Exacto, pero habría que ver si por ahí él ingresó como visita de otra reclusa también, ¿verdad? Y peor aún, más insólito todavía, ¿verdad? Porque si entraba a visitar a otra, fue directamente a contratarle a una total extraña para él. Claro, a menos que ahí adentro, ¿verdad? Viste que se manejan así con esos códigos, ¿no? Yo le conozco a fulana que suele por ahí, o presele a ella, algo por el estilo, y finalmente le salió mal definitivamente este plan de sicario. Vamos a retomar esta comunicación con el este del país. Elba, comentanos acerca de este caso ocurrido en la capital del este. Buenas noches, Carlos. Aquí específicamente donde estamos, en este lugar, estacionaba esta tarde un furgón de color blanco frente mismo a este local denominado Pixel, que es un local de venta de celulares. Los delincuentes estacionaron el vehículo e ingresaron rápidamente por estas escaleras para subir al primer piso e ingresar al local. Estaban fuertemente armados y rompieron el local, golpearon a uno de los funcionarios, incluso le hirieron en la cabeza, para luego llevarse 20 celulares de alta gama. Son celulares iPhone de 11, 12 y 13, los modelos que llevaron estos malvivientes. Según nos comentaba el abogado de la familia de los propietarios, el abogado Luis Aponte. Escuchamos lo que decía el abogado luego de este atraco ocurrido aquí en el área 2 de Ciudad del Este. Era un furgón blanco donde se fueron hasta allá abajo, pegaron la vuelta, subieron y se quedaron enfrente mismo al edificio, donde descendieron primeramente dos personas de estatura no muy baja y posterior a eso más dos personas, serían cuatro en total. Bueno, ingresaron directamente, ¿ya le hirieron a la víctima o cómo fue en el momento de la tracción? Y según se ve en la cámara de acá del edificio, que ellos ingresaron, al ingresar ya le pegó ya en seco a uno de los vendedores, ¿verdad? Inclusive ahí tenemos algunos artículos que se olvidaron de llevar porque justamente llegó un cliente y ese cliente vio lo que pasaba y salió corriendo y ahí ellos llegaron a huir. Ahí también lo que prepararon todos los vendedores. ¿Cuántos celulares exactamente? Aproximadamente entre 15 a 20 celulares. Y no es la primera vez, es la segunda vez ya. ¿Qué había ocurrido? Justamente, yo vine esa vez, en octubre ocurrió algo similar. Claro, en esa vez hubo un cliente desde el Brasil, ¿verdad? Que supuestamente había solicitado dos iPhone 15, donde se le preparó todos esos teléfonos y solo que faltaba que él deposite el dinero en la cuenta, cosa que nunca sucedió, ¿verdad? En el momento en que llegó uno de los muchachos a llevar el celular, porque supuestamente era su secretario, él vino acá y agarró a la chica, le sacó una foto para las redes sociales, pero generalmente así hacemos nuestra publicidad. Posterior a eso, al pegar la vuelta a ella, del brazo le metió acá en la cocinita. Eso fue en octubre. Eso fue en octubre y ahí prácticamente, como ya habían los dispositivos preparados en una bolsita, solamente el dispositivo él agarró y llevó. Pero esta vez vinieron más personas. Esta vez vinieron cuatro. Estaban fuertemente armados. Y según yo entiendo que sí, ¿verdad? Porque no vinieron para juzgarle, por decirte. ¿Y mandó el aproximado de la pérdida? Y no sabemos todavía cuánto es. No sabemos todavía cuánto es. Lo que decía el abogado Luis Aponte en este caso, decía que no es la primera vez que se registra el asalto aquí en este local. Y esta vuelta, la pérdida habría sido millonaria, porque se habla de teléfonos de alta gama. Se presume que habría sido de unos 100 millones aproximadamente. Incluso fueron llevados teléfonos celulares de clientes que estaban siendo reparados. Es lo que podemos comunicar, lo que ocurrió esta tarde en este lugar. Bien, excelente comunicación en vivo desde el este del país. Gracias por este contacto, Aloba. Buenas noches. Gracias, Carlos. Buenas noches. Y nos quedamos en la zona de Alto Paraná para contarles este caso que tiene que ver con la muerte de una joven madre de solo 23 años. Ocurrió después de dar a luz. ¿Qué dice la familia? Ahí estamos viendo el momento en que se daba el velatorio justamente de esta joven de solo 23 años. La familia denuncia una negligencia médica, porque afirman que en el hospital de Presidente Franco le perforaron el útero, lo que posiblemente le habría causado una hemorragia que ocasionó su muerte. Pudo conocer a su pequeña hija por unos minutos y posteriormente su muerte fue confirmada en este hospital. No recogí ninguna enfermedad. Ya he podido hacer un año. Solamente veniendo a ver. A ver, no cumplí mal el mes de embarazo. A ver, no se hizo el hospital. Oye, qué urgencia. Urgencia, pero yo. Yo no lo he trabajado. O marca, o marca ya para normal. Bueno, y en lo ya abrí, y entonces, o recogí un poquito de fiebre. Fiebre normal, bueno. Oye, que llegué a urgencia, pero me ojo como dice que es, ahora no hay cualquiera, más habiendo mayor información de que hay, o yo, pero, a la misma de ver. O proceden de más. O proceden de más de ese, o carneas de ese, pero no hay evidencia, pero voy a recoger esta, y no hay una grabada, que eso se acuerda. Bueno, ya puedo hacer ese. Bueno, la Fiscalía ya está interviniendo y se encuentra investigando este caso después de la denuncia presentada por la familia. Por lo pronto, el cuerpo fue trasladado hasta Asunción para su mejor estudio. El Ministerio Público ha tomado inmediatamente los actos, lo más necesario de urgencia, que entre ellos es la autopsia. La autopsia se, ya se destinó, se envió el cuerpo hasta la funeraria, la funeraria de la capital, vino hasta acá, del Ministerio Público, para poder derivar el cuerpo de esta persona hasta la morgue del Ministerio Público para la realización de esta autopsia. La directora del hospital, lo único que mencionó es que lo que ellos hicieron fue lo que estaba previsto, lo que está establecido en el protocolo de ellos para casos similares, que ella tenía fiebre, que presumiblemente, dicen ellos, que presumiblemente ella tenía un cuadro de dengue, pero que no se pudo precisar eso. Vamos a contactar ahora con Araceli Romero, quien está en la zona del barrio Maramburé de Luque. ¿Cuántos ceros más le agregó la ANDE a la factura de esta familia allí, Araceli? Imagínate, a nivel de 20 mil guaraníes a 14 millones de guaraníes. Estamos hablando de una suma considerable en un lapso de un mes de 30 días. A ver, a ver. 20 mil guaraníes estaba pagando a esta familia. Ahora va a pagar 14 millones de guaraníes. O sea, 13 millones 980 mil guaraníes más en un mes. ¿Algo pasa? Así mismo. ¿Alguna justificación? No sé, no sé, ¿tiene algún transformador? No sé, ¿tiene alguna criptominería esta señora ahí en su casa y nos declaró otra explicación? No hay. La verdad que una casa normal, un consumo poquito, ¿verdad, señora Nila? Poco, porque soy, ya me ves todo. Soy pobre y no tengo muchas cosas. Lo esencial que una familia pueda tener, tengo. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué le dijeron a la ANDA cuando fue a quejarse? Y que nunca no se leyó nuestro medidor y que no podían entrar y que por eso esa suma. ¿Hace cuánto que vos vivís acá con el servicio de la ANDA? Y desde el 20, 21. Pero al venir a instalarte, a hacer todo ese proceso, pagaste de todo. Sí, yo pagué por el ley estos meses últimos de todos los años. Cuando me iban a bajar, yo pagué 350 mil por el medidor y después ya mensualmente me venía ese 30, 31 mil lo máximo. Yo me venía hasta el año pasado, hasta noviembre pagamos. ¿Tu factura te venía mensualmente? En este. ¿Tu celular? En mi celular. A través de la aplicación de la ANDA. A través de la aplicación de la ANDA. Nunca no mandó. Y ahora que me fui a reclamar, ayer me dieron la factura que tengo que pagar 113 mil mensualmente. Te acomodaron supuestamente. Pero me dijo que el otro no puede hacerme la refinanciación porque está a nombre de mi hija, le vino mi medidor. No es a mi nombre. Entonces, ella tiene que ir a reclamar para que le pueda financiar. Y ese aparto, otra de eso... 130 mil tenés que pagar ahora mensualmente. 13 mil. Y aparte, otra vez, solucionar el tema de los 14 millones. Y aparte, tengo que solucionar ese 14 millones. ¿Cómo te sentiste, Ñanila, cuando te llegó el mensaje? Ay, me subió todo porque soy diabética, me subió todo mi azúcar, todo. Mañana 14 millones... Métete además ya. Porque, ¿de dónde voy a sacar esa suma? Porque es mucho. ¿Qué tenés de electrodoméstico? ¿Televisor, aire acondicional? Tengo aire como si no fuese. Porque nunca me puse. Porque cuando uso, me hace doler todo mi hueso. ventilador. Prácticamente, ventilador, lo que más usamos. Tengo ventilador, tengo tele, heladera, cocinita de cuatro hornallas. Eso es lo que tengo. ¿Y cómo vos pagabas cada mes cuando te llegaba el mensaje en la aplicación? Yo la enviaba a mi hija y ella pagaba. ¿Con el permiso de Yanila podemos entrar en tu casa? Sí, pueden. Adelante. Vamos a mostrarnos su casa, Aníbal, televidentes, para que vean un poquito. Una casa normal, familiar, y estamos escuchando los usos de sus electrodomésticos y su consumo de energía eléctrica. ¿Y cómo pagaba tu hija? ¿Cómo era el proceso? Y ella pagaba por... No sé cómo... Yo voy a ir por el Fernando. Ella pagaba siempre. Sí, Aníbal. Según la ANDE, le dijo a esta señora, le vino a este monto sideral porque no se hizo la lectura. Y recordarnos en qué año, porque no podía entrar a la casa, dice, pero el medidor está afuera. Si el medidor está acá afuera, sí, tranquilamente, y si vamos a salir otra vez afuera, si vamos a poner la excusa de que viven en un monte o alejados, señora Aníbal, estamos a tres cuadras de esa ruta, ¿verdad? Sí, sí, a tres cuadras, y la ruta es linda. Sí, se puede ingredar en alf, pero es muy lindo, se puede entrar. ¿Fácilmente? Fácilmente, sí. ¿Y la ANDE hace dos años que tenés? Desde el 20... ¿21? 21, sí, desde ahí. ¿Y desde ese año supuestamente dejó de leerse? Yo especialmente porque formamos una comisión y me eligieron a mí para que yo pueda gestionar, y yo me fui a gestionar. Muchas veces me fui, primero luego me fui acá porque me dijeron que tenía que irme acá en Cuarto Barrio, me fui allí, y me enviaron a la central, y allí lo que conseguí. Señora Anila, entonces, aparentemente, según lo que te dijeron antes, desde el 2021 que vos no pagabas. No pagó, no pagó prácticamente, ni mínimo lo que vos no pagás, me decís. ¿Te mostraste tu aplicación, la factura digital? le mostré todo. Le dije, hasta noviembre que pagamos, y diciembre que ya no vino, pues. Entonces, ahí le llamó la atención a mi hija, y preguntamos, y enseguida nos envió esa suma. ¿Y acá tus vecinos qué tal? ¿No preguntaste? ¿No hiciste un sondeo si les pasó lo mismo? Acá lo que pregunté no le vino todavía nada. La otra, ahí es el Lomi, Bruno, 380, le vino mi hija. Y acá mi hija, 12 millones. La misma razón, el mismo motivo. El mismo motivo, sí. Porque estaban los dos, dos lotes, pues ahí acá. Entonces, los dos lotes, está a nombre de Elia, el título. Entonces, a Elia le no, yo a ver, sí, 12 millones, y a mí 14. Porque tenemos distintos, Nico. Entonces, trasciende los 20 millones a lo que tiene que pagar tu hija, ¿eh? Y, más o menos, 26 millones. Pero, tampoco, no se justifica, Araceli, 14 millones, 12 millones, no sé qué tipo de instalación tendría que tener para que una vivienda familiar tenga que pagar semejante cantidad de dinero. Y, aparentemente, el motivo es de que ellos no pagaban su consumo desde que se instaló el servicio. Estamos hablando de dos años, Aníbal. Pero, entonces, ¿qué es lo que ella pagaba a través de la aplicación de la ANDA y con la factura digital que entonces pagaba? Porque el sistema es el siguiente. Vos descargas la aplicación de la ANDA en tu teléfono, yo mismo utilizo ese sistema y acá, podemos ver en tu teléfono, señora Anila, un poco tu aplicación. Vos entras, Aníbal, cuando se acerca a fin de mes y te figura la factura digital y a través de cualquier forma de pago en cualquier casa comercial, vos podés pagar, ¿verdad? Te vas a dar tu NIS, NIS, se le dice, al código de tu servicio. El número de identificador. Y yo pago también por la aplicación, pero haciendo la suma desde el 2021 del pago mínimo, supongamos que fuese 100 mil guaraníes también el pago mínimo, no superan ni siquiera los 4 millones de guaraníes a esta parte. En 2, 3 años no supera y mucho menos puede alcanzar 14 millones de guaraníes. Y esta le figura 14 millones 905 mil guaraníes. Prácticamente 15 millones, quedamos cortos al decir 14 millones, 15 millones en realidad. Es lo que tiene que pagar. Y el 15 de enero 113 mil guaraníes que ya sería, hasta dejame un poquitito tu teléfono ni la cantidad de poner también para que nos escuche a todos. El 15 de enero que fue hace unos días nada más, ya le vino su nueva factura que es el de 113 mil guaraníes. Este supuestamente sería tu consumo de diciembre, y no me dijo nada, mi hija lo que se va a pagar ya, ya pagó este 113 mil. ¿No habló sobre el tema de financiar ese tema de los 15 millones? Yo me fui ayer y me dijo que mi hija tiene que ir porque está ella en la titular medio. No, no hay. Que a mí no me pueden decir, a no ser si llevo una autorización de ella. Bueno, ahora se le... Entonces vamos a estar pendiente, ¿eh? No, hay una explicación. Yo por lo menos no la encuentro, ¿verdad? Porque ahora finalmente viene 113 mil guaraníes. No, no hay justificación. Sí. Tendríamos que entender, ¿verdad?, de por qué ella estaría pagando ya 113 mil y después ver el financiamiento de esa suma de 14 millones 905 mil guaraníes. Bueno, vamos a darle un seguimiento a este tema ya conversando con la gente de la ANTE también y que nos expliquen un poco de por qué semejante variación de estar pagando mínimo le viene un acumulado de casi 15 millones de guaraníes y ahora de vuelta poco más de 100 mil. Algo no está cuadrando ahí, Araceli. Muchas gracias y gracias también a la señora. Gracias, Aníbal. Hasta luego. Hasta luego, Araceli. Y ahora quiero que presten mucha atención porque vamos a hablar de la conmovedora historia del pequeño Milán de cinco años y su larga lucha esperando por un donador de órganos. Milán tiene cinco años y hace 83 días que se encuentra conectado a un corazón artificial. se está convirtiendo en una de las esperas más largas por parte de un niño para acceder a una nueva oportunidad de vida. Seguimos esperando, seguimos en la lucha y batallando para que ese ángel donante llegue. Él se levanta, camina, baila, porque eso es lo que le gusta hacer, ¿verdad? Cuando viene su fisioterapia, la licenciada viene, él lo primero que le dice yo quiero bailar, entonces le bajan de la cama, baila, canta y camina, se pasea porque él quiere salir, ¿verdad? Entonces le pasean con su máquina, todo con su máquina, ¿verdad? Y se sienta para comer, está muy bien él dentro de todo, ¿verdad? Cuando más tiempo tiene el aparato, ¿verdad? Tienen un riesgo que viene a ser donde se forman coagulos de sangre en su cánula, ¿verdad? Y eso es lo que están empezando a querer generar ya por tantos días, por tantos meses ya que está teniendo él, ya está empezando a haber riesgos. Más allá de todo lo que tenga que ver con ayuda económica a esta familia, ellos apelan principalmente a la conciencia por parte de toda la sociedad sobre la importancia de la donación de órganos que comprenden perfectamente, de hecho el sentido común nos dice que cuesta desprendernos de los seres queridos, pero también hay que ver que se puede convertir en una gran oportunidad de dar vida en esos nuevos lazos que eventualmente se pueden establecer por lo que ellos llaman e imploran de hecho a toda la sociedad para decir sí a la donación de órganos. vamos a retomar comunicación con Leila ya está con la pareja de abuelitos están pasando por un momento bastante complicado las lluvias la tormenta y hoy precisan de la ayuda solidaria de la buena gente de los televidentes Leila muchísima ayuda realmente Carlos es la que están necesitando ellos en estos momentos estaba conversando recién y nos decían que hace 54 años aproximadamente ellos están casados están juntos imagínate ya toda una vida prácticamente y bueno ahora atravesando por esta situación porque en la y por la y por la y por la y por la la situación y por la No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.